Es una cosa que la historia de la evolución ha traído, es que la vida no será contenedora. Bienvenido a WatchMoyo Español. Yo soy Álvaro, y el día de hoy veremos nuestras elecciones para el top 10 de los mayores descubrimientos científicos de todos los tiempos. Mi nombre es Michael Caine. Solo he tenido una vacina para la COVID-19. No me afectó. No muchas personas saben eso. Para esta lista veremos los descubrimientos científicos más impactantes de todos los tiempos. No incluiremos la nueva tecnología que podría tener su propia lista. ¿Qué descubrimiento científico crees que es el más significativo? Haznoslo saber en los comentarios. Número 10. Heliocentrismo. Hoy todos sabemos que la Tierra gira alrededor del Sol. Sin embargo, en la antigüedad, este modelo, el heliocentrismo, competía con el geocentrismo, que imaginaba a la Tierra en el centro del sistema solar. El primer modelo conocido de heliocentrismo se propuso en el siglo III a.C., pero el modelo geocéntrico dominó y el heliocentrismo solo fue presentado como modelo matemático en el siglo XVI d.C. por el ahora famoso astrónomo Nicolás Copérnico. Esto condujo a la Revolución Copernicana, una aceptación universal del heliocentrismo en la ciencia y la astronomía. Esto no fue sin protestas por parte de los contemporáneos de Copérnico y la Iglesia Católica. El modelo ha sufrido modificaciones a lo largo del tiempo, pero sigue vigente. Número 9. El Proyecto Genoma Humano. Nuestro conocimiento del ADN ha avanzado mucho desde su aislamiento inicial en 1869. Los desarrollos posteriores a lo largo del siglo siguiente condujeron finalmente al inicio del Proyecto Genoma Humano en 1990. El objetivo del proyecto era mapear todo el ADN humano y presentar la primera secuencia oficial del genoma humano. En 2003 se había conseguido la secuencia del 92% del genoma. El resto se completó finalmente a principios de 2022. Esto ha contribuido a importantes avances en la biología humana y la ciencia médica, permitiendo a los científicos identificar genes y variaciones genéticas asociadas a enfermedades o rasgos específicos. Con herramientas como CRISPR, ahora es posible editar esos genes con fines terapéuticos o de investigación. Número 8. La Partícula de Dios. Algunos descubrimientos requieren mucho tiempo y esfuerzo, como fue el caso de este. La partícula bosón de Higgs fue teorizada por primera vez en 1964 por Peter Higgs y sus colegas. Se le conoce como la Partícula de Dios, ya que se considera responsable de proporcionar masa a toda la materia. Pero fue descubierto en 2012, gracias al gran colisionador de hadrones del CERN, un anillo de 17 millas de imanes superconductores que potencia la energía de las partículas. El aislamiento del bosón de Higgs confirmó las teorías anteriores sobre la naturaleza de la materia y abre muchas puertas a nuevas investigaciones sobre su estructura. Número 7. La Teoría de la Relatividad. Cuando tenía 16 años, Albert Einstein imaginó que perseguía un rayo de luz. Eso lo llevó finalmente a su teoría de la relatividad, que consta de dos partes. La relatividad especial afirma que las leyes de la física son las mismas para todos los observadores que se mueven a una velocidad constante entre sí, y que la velocidad de la luz es una constante que no puede superarse. Uno de los resultados es la famosa ecuación E igual mc al cuadrado, donde E significa energía, m masa y c velocidad de la luz. La relatividad general añade la gravedad, explicando que es el resultado de cómo la materia y la energía curvean el espacio en lugar de una fuerza. Esta teoría transformó la ciencia e impulsó enormes avances en física y cosmología. Número 6. Mecánica cuántica. La Teoría General de la Relatividad de Einstein es excelente para estudiar objetos a gran escala, pero cuando se trata de las escalas más pequeñas, los científicos recurren a la mecánica cuántica. El término fue creado en la década de 1920 por físicos que trabajaban para llenar los vacíos de la física clásica. Implica algunos conceptos increíblemente contraintuitivos, como el principio de indeterminación y el entrelazamiento cuántico, que implica una espeluznante acción a distancia. Por ahora es la mejor teoría para explicar el comportamiento de los átomos y las partículas subatómicas. El estudio de la mecánica cuántica ha permitido desarrollar tecnologías clave como el láser, las máquinas de resonancia magnética o los transitores, entre otras. Número 5. El Big Bang. Curiosamente, el término Big Bang fue creado por un astrónomo que consideraba que la teoría era errónea. En un programa de radio de la BBC en 1949, el físico Fred Hoyle proclamó su desacuerdo con la hipótesis de que toda la materia del universo se creó en un Big Bang. Desde entonces, la teoría está ampliamente aceptada. Hace unos 13.787 billones de años, una singularidad infinitamente densa explotó, creando el espacio y el tiempo y todo lo que hay en él. La teoría se originó con la idea de que el universo se expande, y recibió una prueba histórica, con el descubrimiento de la radiación cósmica de microondas de fondo en 1965. Esto nos permitió calcular la edad aproximada del universo y empezar a comprender la historia del cosmos y nuestro pequeño lugar en él. Número 4. Evolución. El concepto de evolución se remonta a la antigua Grecia, cuando en el año 500 a.C., el filósofo Anaximandro sugirió que los humanos debían haber evolucionado a partir de otros animales. Pero las ideas evolucionistas no se teorizaron científicamente ni se publicaron hasta que Charles Darwin publicó el origen de las especies en 1859. Darwin teorizó que mediante la selección natural, las especies evolucionaban para sobrevivir mejor a sus respectivos entornos y reproducirse. En 1863, el biólogo Thomas Henry Huxley publicó su libro Evidence as to Man's Place in Nature, Prueba sobre el lugar del hombre en la naturaleza, en el que sugería que los humanos y los simios pertenecen al mismo árbol genealógico. La teoría ha encontrado una considerable oposición por parte de algunos grupos religiosos, pero las numerosas pruebas han creado un sólido consenso científico. Número 3. Gérmenes. Unas décadas antes de que la teoría de los gérmenes sustituyera a la de la miasma, que culpaba al aire contaminado de las enfermedades, el obstetra húngaro Ignace Semmelweis hizo un descubrimiento sorprendente. En 1847, descubrió que cuando los médicos se lavaban las manos, se reducía significativamente la mortalidad de los pacientes. Sus colegas se burlaron de su descubrimiento, pero en realidad estaba adelantado a su tiempo. Hacia finales del siglo, el trabajo de microbiólogos como Louis Pasteur y Robert Koch ayudó a demostrar que los gérmenes, incluidas las bacterias y los virus, causan enfermedades. ¿Qué tipo de enfermedad tienes en mente? ¿Boss? ¡Más morto! Esto permitió a los investigadores crear formas especializadas para contrarrestarlos. Número 2. Penicilina. Uno de los mayores descubrimientos de todos los tiempos fue accidental. En 1928, el médico escocés Alexander Fleming volvió al trabajo después de unas vacaciones y descubrió un moho que crecía en una placa de Petri con bacterias Streptococcus. Fleming observó que la bacteria era incapaz de crecer en la zona que rodeaba el moho, que segregaba una sustancia antibacteriana a la que dio el nombre de penicilina. ¡Has creado vida! En aquel momento, los contemporáneos de Fleming no se impresionaron. Una década más tarde, un equipo de científicos de Oxford fue capaz de utilizar la penicilina para curar a ratones de prueba de varias infecciones bacterianas. Durante la Segunda Guerra Mundial, se empezó a producir en masa lo que abrió el camino a otros antibióticos. Se calcula que este descubrimiento ha salvado 200 millones de vidas. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para más videos. Número 1. Vacunas. Cuando nos enfrentamos a un virus, nuestro sistema inmune detecta antígenos y produce anticuerpos como respuesta. Las vacunas siguen los mismos principios, introducir antígenos inofensivos o debilitados en nuestro organismo para estimular nuestro sistema inmune. La idea se remonta a la China imperial, cuando se descubrió que frotando la piel raspada con material de pacientes con viruela, se podía inocular a alguien. ¡Asqueroso, pero eficaz! Conocida como variolación, también se practicó en la India, Sudán y Turquía, antes de llegar a Europa. En 1796, el médico inglés Edward Jenner utilizó la variolación para crear la primera vacuna contra la viruela. Un siglo más tarde, Louis Pasteur desarrolló nuevas vacunas. En la década de 1930, los científicos se dieron cuenta de que los virus podían cultivarse en huevos de gallina. Desde su descubrimiento, las vacunas han salvado incontables millones de vidas. Muchos de nosotros no estaríamos hoy aquí sin ellas. ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? Echa un vistazo a estos otros videos de WatchMojo Español y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para más videos.